Sí, en hora de la madrugada, bueno, se produjo la sustracción de esta camioneta, lo cual fue denunciado por la persona danificada en horas de la mañana acá en la Comisaría 50. Dicho vehículo se trataría de una camioneta, una Toyota Hilo de color gris. Bueno, tenemos una persona sospechosa, ya la cual fue mencionada en la correspondiente denuncia, personal del grupo investigativo, de la brigada de investigaciones, ya está trabajando a los fines de lograr la ubicación de este vehículo, como así también del causante. Conforme a lo expresado por el danificado, las llaves de inición de la camioneta habían desaparecido del interior del domicilio, y bueno, eso se está tratando de establecer ya conforme a las investigaciones que está realizando personal de la brigada. Ya directamente se libró una alerta a todas las dependencias de acá de la zona, a los fines de que se proceda a realizar este, comúnmente nosotros llamamos un plan candado, a los fines de lograr neutralizar este vehículo, se ha sacado de acá de la jurisdicción. Aparentemente, ¿estaba en la vía pública en el momento de la sustracción, comisario? Sí, en la vía pública estaba mencionado el vehículo. Se realizaron las consultas correspondientes, bueno, la fiscalía de turno dispuso de que las actuaciones sean libradas ya directamente para la brigada de investigaciones, a los fines de que ellos procedan a realizar ya directamente el trabajo correspondiente. Comisario, ¿qué es lo que se sabe en cuanto a los otros trabajos que realizó justamente el personal policial durante el pasado fin de semana? ¿Se supo que hubo también eventos de congruencia masiva? Sí, bueno, hemos tenido comúnmente los fines de semana, tenemos los boliches, tenemos, bueno, se realizó el control correspondiente, tanto la permanencia de menores, bueno, nuevamente tuvimos que tener novedades en los mencionados locales, ya que la permanencia de menores en el interior, por ejemplo, no está permitido, como por ejemplo, acá está en el boliche Walás, como así también en el boliche Monqui, y se logró sacar menores, los cuales ya fueron trasladados acá a la comisaría 50, y se realizó las notificaciones correspondientes a los padres, como así también se dio intervención ya directamente a la asesoría de menores. Comisario, ¿qué pasa en este caso con los boliches bailables puntualmente, donde se detecta este tipo de infracción? Bueno, ya directamente, conforme a las actuaciones contravencionales que realiza la comisaría 50, se va a proceder a la cláusula preventiva de los mismos, también conforme a lo establecido ya directamente por la Fiscalía. Se hizo saber a los propietarios de los mismos de que ellos son los responsables de la permanencia de estos menores en el interior, bueno, ellos hacen hincapié de que el personal policial es el que está realizando el control correspondiente, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos en el boliche Monqui, por ejemplo, tenemos tres puertas, las cuales son dos de evacuación y una de ingreso, donde, bueno, aparentemente el personal que corresponde a la seguridad del boliche permitió el ingreso de estas personas, de estos menores, lo cual, bueno, ellos mismos expresaron de que habían ingresado por una puerta alternativa y, bueno, tengo que tener en cuenta de que eran menores de 13, 14, 15 años, o sea, también tiene que tener en cuenta el propietario de que si estos menores hubieran ingerido bebida alcohólica o hubiera ocurrido algún problema en el interior, bueno, directamente él es el responsable porque él es el propietario del local, ¿no? Con anterioridad, el jefe, el titular de acá de la Comisaría 50 ya mantuvo una reunión con los propietarios de los locales. Se hizo referencia de la permanencia de los menores, como así también el horario establecido ya directamente de que tienen que cesar la venta de bebida alcohólica, que es una hora antes de la finalización del boliche, pero no están teniendo en cuenta lo mismo, así que ya se van a librar las directivas a los titulares de la dependencia a los fines de que procedan a ser ya más duro con esta situación, ¿no? Porque creo que todos los días lunes cuando viene el personal de prensa tenemos que dar a conocer la gran permanencia de menores en el interior, como así también hacerle ver a los padres de que ellos también son responsables de la salida de sus hijos en horas de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque después ocurre algo con los menores y ya directamente el responsable directo es la policía, ¿por qué? Porque no lo pudo cuidar a los menores o no estuvo controlando la permanencia de los menores en horas de la noche, pero los padres también tendrán que agarrar este, asumir ese compromiso de trabajar en forma conjunta con la policía. Comisario, durante el último fin de semana también se supo de que aparentemente en la escuela agrotécnica de Quebrachal había, la directora había dado a conocer una denuncia aparentemente por el robo de animales, ¿cómo se avanzó en esa cuestión? Sí, se recesionó una denuncia referente al tema de la sustracción de dos animales, bueno, los cuales estaban en el campo que ellos poseen, bueno, fue en, gracias a Dios fueron encontrados los dos, nada más de que estaba faltando uno, pero personal que está encargado directamente de la cuida de estos animales, procedió a encontrarlo, el cual estaba abatado en un lugar ya aparentemente listo para ser embarcado o cargado en algún vehículo para ser trasladado a otros lugares.